Biden tiembla. La caída del dólar es inminente, y Washington lo sabe muy bien. En un mundo donde la economía dicta el poder, la hegemonía de la moneda estadounidense enfrenta una amenaza implacable, la desdolarización. Así, el imperio está de cabeza, pues cada vez son más los países y empresas que, cansados de la coerción económica de Washington, están buscando alternativas al dólar. Y la que está ganando terreno a pasos agigantados es el yuan de Xi Jinping. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde hace años, se ha venido hablando de la desdolarización. Pero lo que antes era un ligero y tenue murmullo, ahora es un grito que resuena en los corredores de Wall Street y la Casa Blanca. La presión sobre el dólar no es casual. Es el resultado de un creciente descontento global con la forma en que Estados Unidos ha venido usando su moneda como un arma de control económico. La militarización del dólar, como la han denominado algunos analistas, ha alineado a naciones que ahora buscan librarse de esa dependencia opresiva. Y es China, con su economía imparable, quien, con pie firme, ha tomado la iniciativa. Recientemente, el yuan chino ha alcanzado un hito histórico que superó por primera vez al dólar en los pagos transfronterizos de China, representando el 52,9% del total. Para poner esto en perspectiva, hace solo 14 años, el yuan tenía menos del 1% de participación. Esta cifra impactante no es un accidente, sino el resultado de una política firme e inteligente por parte de China para internacionalizar su moneda y ofrecerla como una alternativa viable al opresivo dólar. La creciente aceptación del yuan no solo entre los socios comerciales asiáticos de China, sino también en regiones como América Latina, donde Brasil y Argentina han comenzado a aceptar pagos en yuanes, está reconfigurando el mapa económico global. Países y empresas buscan diversificar sus reservas y escapar de las garras del sistema financiero controlado por Washington, que durante décadas ha impuesto su voluntad a través de sanciones y manipulación económica con resultados criminales. Es evidente que el camino hacia la desdolarización no es fácil, ni inmediato, pero la tendencia es clara. El yuan, aunque todavía representa solo el 7% de las reservas globales, es la moneda de más rápido crecimiento en el mercado internacional. Su inclusión en la canasta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional en 2016 fue solo el principio de una carrera ascendente que parece no tener freno. Es como si el mundo, finalmente, estuviera despertando de un largo letargo, dándose cuenta de que el dólar ya no es el único amo y señor. Este cambio no se trata solo de números o de movimientos en los mercados. Es un golpe directo al corazón de la hegemonía estadounidense. Durante años, el poder del dólar ha permitido a Washington dictar términos en la política global, castigando a naciones enteras con sanciones económicas que a menudo devastan economías y vidas humanas. La dependencia del dólar ha sido una cadena invisible que ha mantenido a muchos países bajo el yugo de Estados Unidos. Pero ahora, esa cadena se está rompiendo. Y el mundo está comenzando a mirar hacia el este en busca de un nuevo líder económico. Mientras Estados Unidos ha estado enfocado en mantener su dominio a través de la fuerza y la intimidación, China ha estado tejiendo una red global de cooperación económica. La expansión de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas y la creación de productos financieros denominados en yuanes son solo algunas de las estrategias que Beijing ha implementado para asegurar que su moneda se convierte en un pilar de comercio internacional. Para entender el impacto y la magnitud de este movimiento, es crucial mirar hacia atrás y considerar los antecedentes históricos que han pavimentado el camino para la desdolarización. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia indiscutible. Y con la creación del sistema de Bretton Woods en 1944, el dólar se consolidó como la moneda de reserva global. Durante décadas, esta posición hegemónica permitió a Washington imponer sanciones, manipular mercados y dictar políticas económicas con un simple movimiento del dólar. Un poder que fue explotado al máximo, sin miramientos ni consideración alguna por el costo humano y social. Sin embargo, el abuso de este poder no ha pasado desapercibido. Países que han sido objeto de sanciones arbitrarias como Irán, Venezuela y Rusia comenzaron a buscar formas de reducir su dependencia del dólar, viendo en el yuan una opción viable. El ascenso de China como potencia económica mundial ha ofrecido a estos países una salida y no han tardado en tomarla. Es como si el yuan se hubiera convertido en el faro de esperanza para aquellos que han estado a la merced de los caprichos de Washington durante tanto tiempo. El grupo BRICS, originalmente formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha sido fundamental en este proceso. Con la reciente expansión del bloque, ahora conocido como BRICS+, el movimiento hacia la desdolarización ha cobrado una nueva dimensión. Este grupo, que representa más del 40% de la población mundial y una parte significativa del PIB global, ha dejado claro que su objetivo es desafiar la hegemonía económica del norte global. El impulso de China en este frente no se detiene en las transacciones comerciales. La nación asiática ha firmado acuerdos bilaterales de intercambio de divisas con más de 40 países, creando una red financiera que excluye por completo al dólar. Además, el desarrollo de productos financieros denominados en yuanes ha facilitado aún más su adopción global. Para las naciones del BRICS+, la desdolarización no es solo una cuestión de economía, sino una cuestión de soberanía. El dólar, con su peso imponente, ha sido utilizado para coaccionar a gobiernos y economías. Este tipo de control ha creado resentimiento y una urgencia de encontrar alternativas que ofrezcan una mayor libertad y autonomía en la toma de decisiones. Es importante destacar que este movimiento hacia la desdolarización no se limita a los gobiernos, sino que también está siendo adoptado por el sector privado. Las empresas multinacionales que alguna vez vieron al dólar como el estándar inquebrantable, están comenzando a diversificar sus reservas y a realizar transacciones en yuanes. Esta tendencia refleja no solo un cambio en la política internacional, sino también un reconocimiento de las nuevas realidades del mercado global. El yuan está siendo aceptado no solo como una moneda comercial, sino como una herramienta de protección contra las fluctuaciones y sanciones impuestas por el control del dólar. Aunque muchos expertos se apresuran a minimizar el impacto del yuan, la realidad es que la desdolarización es un proceso irreversible. Washington se enfrenta a una realidad incómoda. Su monopolio económico se está desmoronando. La narrativa dominante en los medios occidentales ha sido la de restar importancia a estos cambios, pero las cifras no mienten. El yuan está ganando terreno y la influencia de Estados Unidos está en declive. La desdolarización liderada por China no es solo un cambio de moneda, es un cambio de poder. Y es que en un mundo donde el dólar ya no es la moneda de referencia, significa una redistribución del poder económico. Y para los países del sur global, es una oportunidad de oro para liberarse de las cadenas económicas que los han mantenido atados durante décadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande